¿Qué tal mis cras? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Fíjense que en esta ocasión les vamos a enseñar un automóvil que es muy comercial, es muy común, lo vemos mucho por las calles de la ciudad y a nosotros nos interesó adquirirlo principalmente porque este auto a pesar de que no tiene tal vez un valor de reventa muy alto pero sí tiene muy buen mercado. Es un Sonic LT, esta es la versión media, es modelo 2014. Los únicos detalles que tiene este coche, que está un poquito descuidado se puede apreciar en la pintura que no brilla mucho y los interiores también que les falta una buena lavada pero lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a dar una buena pulida y los interiores también los vamos a lavar muy muy bien y va a quedar como nuevo, listo y preparado para poderlo revender y como sabemos no nos va a durar ni una semana porque se va a ir muy rápido. Este Sonic es el hermano mayor del Spark, podríamos decir que es como un Super Spark. Contamos con un motor Ecotec de 16 válvulas que nos va a dar 115 caballos de fuerza de 4 cilindros y de doble árbol, es de 1.6 litros y podemos decir que es un motor bastante modesto este auto trae la caja automática y pues bueno, también sabemos que los Sonic no brillan por su bajo consumo de combustible, están promediando alrededor de 9,5-10 kilómetros por litro y este al tener la caja automática pues bueno, nos va a dar un rendimiento un poquito menor. Entre sus líneas exteriores, principalmente el frente, podemos ver que está inspirado en el motociclismo y lo vamos a apreciar en sus faros, que como en las motocicletas no tiene mica, viene completamente descubierto. Podemos apreciar un frente muy agresivo con una parrilla muy grande y el emblema de Chevrolet al centro también muy muy grande. Este auto no viene con faros auxiliares, pero se le pueden adaptar unos de muy buena calidad y el resultado es prácticamente muy bonito. En esta versión vamos a contar con unos rines de 15 pulgadas de aluminio con una barrenación 4 en 100 y tenemos freno de disco delantero, claro, pero el freno trasero es de tambor. Vamos a poder apreciar que las líneas de este auto son muy familiares, conserva esa esencia de los autos Chevrolet. En la parte de atrás vamos a apreciar unas calaveras bastante grandes que son en dos tonos. Esto también lo observamos mucho en los autos Chevrolet. Y como un buen auto familiar vamos a contar con una cajuela bastante amplia donde podemos ver que nos caben muchísimo equipaje o cualquier cosa que queramos llevar, alguna silla de ruedas también estos autos caben perfectamente. Algo que a mí me llama la atención en este modelo de Chevrolet es que su medallón es bastante amplio. Podemos ver que abarca un buen espacio de la parte trasera y por esa razón la tercera parte de este medallón está ocupada por un parasol que es como una película justamente para que no les dé todo el sol a los ocupantes traseros. En conclusión, si tú lo que estás buscando es un auto con un manejo muy para la ciudad pero con prestaciones suficientes para la familia, para que los ocupantes vayan cómodos y un buen espacio en el maletero, yo creo que el Sonic es una de las mejores opciones tanto por el rango de precio como por sus características. Y bueno amigos, ya en los interiores de este bonito Sonic, lo primero que resalta la vista son los colores que le implementaron a este auto. Viene siendo un color ladrillo que combina muy bien con el negro y de igual forma lo tenemos en los asientos y en las tapas de las puertas solamente en las delanteras ya que en las traseras vienen totalmente negras. Tenemos también un acabado de pintura en color plata el cual podemos ver en varios puntos principalmente de la consola central así como en el panel de instrumentos el cual hace esa referencia como de motocicleta el cual comparten muchos de sus hermanos de la marca Chevrolet también que se puede ver como si estuviera separado del tablero. La postura de conducción se siente bien a pesar de que los asientos no son de profundidad ni ningún otro adintamento y el volante en sí también solamente se puede ajustar en cuanto a la altura. Hablando de él, tenemos un bonito volante de tres brazos en el cual podemos notar solamente los controles de audio del lado derecho. Este auto al ser automático sus cambios lo puedes poner en modo manual también y los cambios los tendríamos en la parte izquierda de la palanca. En sí es un auto que está diseñado para verse moderno a pesar de que este auto es 2014. Obviamente su estéreo se ve un poco más antiguo y aparte porque esta versión es la LT el LTZ sí trae su pantalla pero en este caso podemos contar con CD tradicional también cuenta ya con Bluetooth y con auxiliar. Podemos notar que aquí en esta parte también tiene para USB un espacio aquí que se agradece también para colocar cosas quizás un poco más importantes no sé, una cartera o algo para que no esté bailando. Este auto cuenta con varios espacios podemos notar aquí una cajuelita y en la parte inferior otra más. así como espacios en esta parte del tablero aquí arribita el clásico ya saben para poner las tortillas del mandado. Un poco más abajo podemos notar las intermitentes muy al alcance para tener esa comodidad de acceder a ellas y su aire acondicionado. Sencillo con perillas pero muy funcionando. Así como esta versión también tiene ya los vidrios eléctricos en las cuatro puertas y pues buenos acabados en general no son de lujo de hecho la mayoría podemos ver que son plásticos rígidos pero sí te da esa sensación de que no vas en un auto tan austero. Y algo que a mí en lo personal no me agrada mucho es que su llave sea muy tradicional a pesar de tener aquí los botones para la apertura y para cerrarlo pues no se puede doblar creo que ya me acostumbré mucho a los autos que se les doble la navajita porque sí es un poco más incómodo traer este en el bolso. Así si el auto está apagado lo único que resalta es un tacómetro bastante grande. Sí te sientes como si estuvieras no sé viendo una moto prácticamente. Y bueno cracks ya manejando este bonito Sonic principalmente podemos decir que el manejo de este auto es muy dinámico es muy versátil. Para algunos será ventaja para otros será desventaja que sea automático. El problema con estas transmisiones es que los cambios los hace un poco torpes no son tan precisos. Ese es el único punto en contra que puedes apreciar al manejar un Sonic automático. Hasta incluso yo también puedo sentir que vengo de copiloto como si se arrastraran las velocidades pero eso es normal. Obviamente sí chequenlo bien el auto porque o sea se sienten así pero si sienten que cuando están mal pues obviamente ya empiezan a patear y hacer otras cosas ahí sí mejor no se metan ni en problemas. Si ustedes están acostumbrados a los autos ya sea tipo japoneses o ya saben de cuáles me refiero que su ingeniería está muy precisa en cuanto a cajas y motores sí van a sentir un poco raro estos. Pero no se espanten tampoco son malos. Lo único que sí tal vez no nos agradó del todo es su consumo de gasolina que de por sí gasta y en este automático pues la verdad sí es que gasta más. Podemos encontrar automóviles de este mismo segmento de estas mismas características con un consumo de combustible mucho mejor. Pero en sí la sensación de manejo general podemos decir que es bastante buena para su segmento. Es un auto que se siente sólido tanto en su construcción como en sus interiores. Como lo hemos visto no son los más premium pero la verdad para su categoría están bastante bien. ¿No Mike? Exactamente. Si te sientes que vas en un auto moderno a pesar de que no es tan reciente tampoco es tan viejo pero se podría decir que sí da bien ese concepto que intentaron hacer de que luciera como modernista se podría decir y juvenil o sea como que tiene ciertas mezclas ¿no? Exactamente sí. Algo a su favor podemos decir pues que realmente estas piezas de Chevrolet las encuentras por todos lados también. Comparten muchas piezas incluso también con los Aveo con los Sparks. Se hicieron una plataforma en la cual pudieran utilizar diferentes piezas de otros autos y eso es una buena opción para que no gastes tanto a la hora de una reparación. Exactamente y hablando de las piezas de estos autos pues bueno una recomendación es que si tú quieres adquirir un Sonic o tienes ya un Sonic hay que ponerle protecciones tanto a los faros como a las calaveras. Aquí en México sobre todo son muy muy robadas justamente porque este auto tiene mucho mercado es un auto muy común es un auto muy comercial desafortunadamente a algunos amigos ya les ha tocado vivir esa experiencia y ponerle la protección te cuesta alrededor de 200 pesos te conviene más ya de esta forma creo que si te evitas de un gran problema ¿no? Dentro de la sensación de manejo si podemos decir que te sientes en un auto de una categoría media de una categoría más arriba de los autos económicos y pues se siente muy bien podemos notarlo también en la suspensión que es bastante suave bastante confortable también que tiene una buena acústica los ruidos exteriores casi no entran al interior y eso se agradece nuestra opinión es que realmente si estás interesado en comprar un Sonic semi nuevo o ya usado ya que tenga varios años simplemente te fijas bien en ciertos puntos claves y de esa forma si te vas a poder llevar un buen auto honestamente si son carros que se prestan para pues para sacarlos hasta incluso a carretera jala bien a pesar de ser una máquina 1600 y automático si responde muy bien así es que pues anímate cómprate tu Sonic en cuanto a la dirección podemos apreciar que es bastante suave tiene muy buen confort la puedes manejar hasta con dos dedos sin ningún problema y eso es algo que se agradece mucho porque este tipo de autos también son muy usados por personas grandes también les gusta mucho esta línea así es que pues bueno en ese asunto no vamos a tener ningún problema hablando un poco del audio aparte de que si tiene entrada para prácticamente conexión a todo lo que tú necesites si es un audio que se escucha muy bien ya que tiene varias bocinas distribuidas por todo el auto en este caso yo creo que si le hicieron un buen trabajo de acústica porque si se refleja a la hora de subirle al volumen a este auto y bueno amigos ya este carro ya está listo nada más para hacerle sus detallitos le vamos a lavar los interiores una pulida quizás pintarle una fascia algunos detallitos que ya estuvimos checando y analizando para poderle sacar aunque sea un poquito de jugo pero bueno si a alguno de ustedes les interesa ya saben mándenlo en mensaje directo en instagram y con todo gusto les haremos llegar los datos de este auto exactamente el auto está en muy muy buenas condiciones solamente son las partes estéticas las que requieren cierta atención así es mis cracks muchas gracias por ver este video igualmente si tienes ganas de adquirir tu sony no te quedes con las ganas porque estos autos tienen un mercado muy amplio si no te llega a convencer lo puedes vender y no vas a tener ningún problema ahí están las redes sociales por si quieren checarlas cualquier cosa estamos a la orden aquí en su bonito canal de cracks garage hasta la próxima chavos gracias a la próxima chavos a la próxima chavos gracias gracias